En otros temas, el Comité Nacional de Productores de Azúcar prevé que para el 2020, o al cierre del 2020, el precio del azúcar en el mercado internacional logre llegar arriba de los 14 dólares. Luego de registrarse una fuerte caída de hasta 5 dólares el quintal a causa de los efectos de la COVID-19 en los mercados mundiales. Según Mario Amador, gerente general del Comité Nacional de Productores de Azúcar, en el mes de agosto se observó una tendencia de recuperación en el que el precio del azúcar subió a 13.59 centavos dólares. Amador mencionó que las pérdidas económicas por la reducción del precio han sido inferiores si se compara con la caída de la producción que ha generado la zafra azucarera 2019-2020, es decir, 800.000 quintales menos. Veamos detalles. Entonces, toda esta combinación de cosas nos hace pensar de que los precios del azúcar podrían continuar hasta llegar de vuelta a la normalidad que teníamos antes del inicio de la pandemia, que eran niveles de 14 dólares por quintal de azúcar crudo. Por eso es más o menos, si uno ve la estructura del mercado también, uno puede darse cuenta que los mercados están con una posición en las posiciones más posteriores, si se puede decir así. Digamos, las posiciones que están, no la posición que se está trazando inmediatamente, sino que también la posición marzo del año que viene, ya estamos con precios de 13.30 y pico, mayo con precios también más altos. Y entonces tenemos que los precios más altos están en las posiciones más cercanas y los precios más bajos en las posiciones más lejanas. Entonces, quiere decir que los precios cercanos, las posiciones cercanas están ganando los precios para que las posiciones lejanas tengan una recuperación de alguna forma.